Persisten las agresiones y hostigamientos hacia los hombres y mujeres de prensa en el país, de parte del Estado de Nicaragua, señala el más reciente informe de periodistas y comunicadores independientes. Dentro de los hallazgos del monitoreo entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2020, en el observatorio se documentaron 66 denuncias de 48 periodistas y comunicadoras en su quehacer profesional. El observatorio registró 351 delitos contra la libertad de prensa y de acceso a la información en 15 departamentos, Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Madrid, Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Chontales, Río San Juan, Bluefields y Bilwin. Por razones de seguridad, en 10 de los casos se optó por el anonimato a petición de las víctimas. Las 351 agresiones enfrentadas y denunciadas han sido clasificadas en 27 diferentes tipos de delitos contra la libertad de prensa y de acceso a la información, como se refleja en esta lista que les voy a compartir. Indican que, en varios casos, la recurrencia de las amenazas han sido tan frecuentes que las denuncias se hacen de forma anónima. Los actos de violencia contra periodistas constituyen la forma de agresión más grave contra la libertad de prensa e información. Ningún crimen contra periodistas es casual ni sucede con generación espontánea. El Estado es el principal perpetrador de violencia contra periodistas, según refieren los datos documentados, ya que se tratan de acciones víctimas a silenciar voces y evitar la publicación e investigaciones que devenan la corrupción y la vigencia estatal. En este periodo, del 1 de marzo al 15 de julio de 2020, se registraron 66 denuncias provenientes de 48 periodistas y comunicadoras víctimas de agresiones, 30 hombres, que constituye el 62.5%, y 18 mujeres, 37.5%. De estas 66 denuncias, 42 se refieren a hombres periodistas y 24 a mujeres periodistas. Si bien la cifra desasegrada por sexos refleja que el número de mujeres periodistas agredidas y atacadas es cuantitativamente inferior al de los hombres durante el periodo analizado, se ha constatado que los procesos de visibilización de las agresiones físicas, digitales, judiciales y psicológicas hacia periodistas y comunicadoras son especialmente complejas para las víctimas y se relacionan con una serie de aspectos legales y socioculturales. Marcos Medina, Noticias 12.